Y bien, como sabemos, una de las ideas que ha sido lanzada por el gobierno, o por lo menos por algunos voceros del gobierno en determinado momento, ha sido el lanzamiento, la creación de una línea aérea de bandera, o la posibilidad de la creación de una línea aérea de bandera. Esto, sin embargo, pues ha despertado mucha polémica por, en fin, la experiencia que tenemos en el país con esta clase de ideas, y en fin, la experiencia mundial en general. Hemos invitado a Johnny Descano, congresista de Alianza Parlamentaria, quien ha presentado un proyecto de ley al respecto, y a Alejandro Inacochea, que es economista, y que más bien se opone a este proyecto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va a quedar? Buenas noches, Jaime. Johnny, yo le pediría que usted nos resuma muy rápidamente a su juicio cuáles son las razones por las cuales sería conveniente crear una línea aérea de bandera, o qué cosa justificaría una línea aérea de bandera. Jaime, en abril de 2009, ya Alianza Parlamentaria, donde están los tres partidos políticos, Somos Perú, Perú Posible, Somos, y Acción Popular, presentó este proyecto de ley en el Congreso, se ha aprobado en la Comisión de Transporte, no llegó a aprobarse en el Pleno del Parlamento. Entonces, hemos insistido en presentar el proyecto por las siguientes razones. Porque pensamos que no hay suficiente competencia en el Perú, en el Servicio de Transporte Aéreo, los esfuerzos que se ha hecho por parte de algunas inversiones privadas, no han dado resultado. Estamos viendo que el día de ayer, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya ha sacado del mercado una de las líneas aéreas, de tal manera que el monopolio se ha consolidado más. En el Perú se van a tarifas de cuatro. Temporalmente, ¿no? Sí, pero eso demuestra que hay dificultades, ¿no? Pero aún así, hay una gran proporción del mercado que está en manos de una sola línea aérea, de bandera extranjera. Entonces, no hay suficiente competencia. Los peruanos, un poco número de peruanos, vuelan por avión porque se llega a pagar 400 o 500 dólares el pasaje, más caro que viajar al extranjero. Y, consecuentemente, el servicio también se hace deficiente. Hay multas, imposiciones, sanciones a los pasajeros por una serie de supuestos en los que cree que la empresa debe imponer. Hay partes en el Perú donde no llegan los aviones, porque para ellos no son comerciales, para las líneas aéreas privadas. Y necesita el Perú conectividad. Y en algunos casos, dado algún evento extraordinario, por ejemplo, alguna inundación, algún cataclismo, se necesita un servicio de transporte aéreo nacional para que pueda atender estas eventualidades. Por eso se ha propuesto, Jaime, que no sea una línea aérea como empresa estatal. No es una empresa estatal. Es una sociedad público-privada, con capital estatal y con capital privado, cuyo modelo ha sido presentado en un decreto legislativo del 10-12 en el gobierno aprista. O sea, no es una idea retrógrada del año 70. No es ese modelo. Es un modelo que hemos asumido con legislación reciente dado en el gobierno anterior. De tal manera que yo creo que es importantísimo porque si tienes una flota de aviones con este modelo, público-privado, puedes introducir competencia y mejorar el servicio y hacerlo más accesible a todos los peruanos. De acuerdo. Alejandro Nacochea, ¿cuál es su posición frente a esto y a estos argumentos? Mira, Jaime, acá vamos por partes. Yo creo que no está en discusión la necesidad de la inclusión social. Es una demanda nacional. Tenemos que apoyar al presidente en eso. ¿Cómo dar atención a aquellas zonas alejadas donde no hay infraestructura y no llega la versión comercial? Lo que me temo es que, como una buena intención, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Estamos tratando un problema del 2011 con respuesta de 30, 40 años atrás de lo que fue Aeroperú. Hoy en día ya no existen casi líneas de bandera. Los únicos que tienen líneas de bandera son los países bolivarianos que pierden permanentemente. Argentina pierde 1.600.000 dólares por día. Aerolíneas argentinas. Aerolíneas argentinas. Y los africanos, que lamentablemente se caen permanentemente. Es un sector, digamos, que en el mundo es perdedor. Pero si tú te fijas las estadísticas, pongamos al primer trimestre de este año, te das cuenta de que primero, en Europa ya desaparecieron las aerolíneas de bandera. Prácticamente... Los Lufthansa, todas esas... No, eso pasó a la historia. Estás hablando de Air France con KLM. Mira, con 7.000 millones de dólares de ingresos, pierden 500 millones de dólares. Lufthansa con la línea... Además, Lufthansa y France se han juntado. Perdón, KLM y a France se han juntado, ¿no? Se han juntado. O sea que ya no son líneas de bandera, sino de dos banderas, ¿verdad? De dos, de tres banderas. De tres banderas. Tú miras Lufthansa... Y pierden. Y pierden. Con 8.000 millones de dólares, pierden 600 millones de dólares. Ryanair, que es la que quieren imitar de más bajo costo, que es un ejemplo de bajo costo, digamos, a nivel mundial, con 981 millones de dólares de ingresos, pierde 54. Y en Estados Unidos todas están en rojo. Pero se privatizaron algunas, ¿no? Como Lufthansa... Algunas se privatizaron. Y dejaron de perder. Y dejaron de perder. Y dejaron de perder. Ahora, a mí lo que me preocupa del proyecto de ley de mi amigo Johnny Lescano es que si el presidente es... Primero, no 83%, como señala la participación de la aerolínea LANG, están sustentando el proyecto con datos del 2009. ¿Cuál es la participación del LANG en el mercado? Yo tengo el dato, hasta el día de ayer que estaba operando la aerolínea anterior, era 60%. Lo que me preocupa es lo siguiente. Si el argumento es por tener una posición mayoritaria en el mercado, hay que crear empresas públicas, ¿quiénes serían los próximos? ¿Podríamos hablar de Gaseosas? ¿Podríamos hablar de Movistar con 63%? ¿De Leche Gloria con 83%? Ese no es el motivo para crear una empresa pública. ¿Cómo hacer esa inclusión social eficiente? Pero efectivamente hay poca competencia, aparentemente. Con el 60% del mercado tiene una posición de dominio. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para crearle más competencia? Es que no llegan a esas zonas alejadas. Ya hay cuatro aerolíneas. Declarar cielos abiertos. Hay zonas en las cuales llegan las cuatro aerolíneas, o los permanentes. ¿Por qué no llegan a esas zonas alejadas? Primero, porque no hay infraestructura. Los aeropuertos no permiten el aterrizaje de un vuelo Boeing estándar. Y el segundo motivo es que no son rentables para la versión comercial. La opción es subastar el subsidio. Eso es lo inteligente, pero no construir toda una infraestructura. Subastar un subsidio. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste subastar el subsidio? Me explico mejor. Tú dices, necesitamos como Estado un vuelo Lima-Andahuaylas con 50 asientos. ¿Quién me da este servicio a la semana al más bajo costo? Ah, ya. 60, 50, 40. Se presentan las... Se presentan, los hacemos competir, terciarizamos el servicio. No. Y el Estado pone la diferencia. Pero no entrar a crear toda una infraestructura, repetir la experiencia de lo que fue Aero Perú, que perdía dos millones de dólares mensuales. Y nos costaba a todos. A ver, yo quiero refutar esto. En primer lugar, no es una empresa estatal. Ya lo he dicho. Es una empresa... Semi-estatal. ...sociedad público-privada, cuyo modelo es de un gobierno que no precisamente ha sido muy allegado a las grandes mayorías nacionales como el gobierno april. No es estatal. O sea, eso hay que... Pero sí tiene capitales estatales. Estatal, pero privados. Y ese modelo se ha estado utilizando en el Perú para otro tipo de actividades. ¿Por qué no hacerlo? No, para el servicio aero comercial. Es la pregunta donde se necesita la participación del Estado para que haya mayor posibilidad que los peruanos puedan hacer uso de este servicio. Entonces, no es estatal. El segundo supuesto, no solamente es para que lleguen a los lugares... No es completamente estatal. No es completamente estatal. Pero hay ese modelo, Jaime, que tú conoces... Es semi-estatal. ¿En qué proporción entre 10 el Estado? 60-40. ¿60 el Estado? ¿O sea que es estatal? No, pero es estatal ya. Pero no hay una alianza, pues, de capital... Esos porcentajes, Jaime, tú los puedes manejar. En el curso del debate se puede poner más capital privado y hacerlo mucho más, digamos, equitativo con el capital estatal. En segundo lugar, ¿no es cierto que aero Perú, en manos del Estado, haya sido de un manejo irregular? Cuando se vendió aero Perú, y aquí tengo la investigación hecha en el Congreso, aero Perú, Jaime, se vendió con una pérdida de 31 millones de dólares, que fácilmente se pudieron recuperar. Yo recuerdo que perdía millones y 2 millones de dólares. No, 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 aquí está el informe. No, aquí está el informe. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Y segundo lugar... 2 millones de dólares mensuales, perdía 60 mil dólares por día, y de los 2, de la flota de 12 aviones, solo están operativos 3. Mira, aquí están las estadísticas. Se creó Tansi, igual. Si tiene estadísticas, no podemos hablar, pero aquí están las estadísticas y ahí está el proceso de investigación en el Parlamento. Se vendió con 31 millones de dólares de pérdida y ¿sabes en cuánto? En pocos meses, los mexicanos, a quienes se le entregó la línea aérea porque la privatizaron, hicieron perder 132 millones de dólares. O sea que no es cierto, no es cierto de que empresas del Estado, ahora asociadas al capital peruano, sean, digamos, una situación de fracaso. Al contrario, bien manejadas, pueden servir para una serie de propósitos en el Perú, para reducir tarifas. Pero nos está diciendo que aquí... ¿Estatal ahí y manejada, por favor? Todas las empresas estatales... No, no, no. ¿Está todo el mundo variante? Hay varias líneas aéreas en América Latina. ¿Cuál? Y veamos nomás Air China. Air China. ¿Ya? ¿A Air China? ¿Ya? Air China, porque me ha sacado él, ejemplos de Europa, yo le pongo pues Air China. Y Air China tiene Superávit, es una empresa estatal, enteramente estatal, y tiene éxito, bien manejada, bien gerenciada, con un gerente privado, puede salir adelante. Lo que pasa aquí, yo veo que hay intereses, porque fíjate lo que ha pasado a Air, lo han liquidado esa empresa. O sea que ese porcentaje que él muestra, no es cierto, porque no es 60%, y ha subido el porcentaje de monopolio, de posición de dominio, como tú lo has dicho. Pero la ha suspendido 60 días. O sea que dentro de 60 días, en teoría, regresa eso. Pero lo que yo pienso, Jaime, que bueno, hay intereses, que no quieren que entre una competencia. Toda la... Bueno, competencia tiene que haber, pero ¿por qué del Estado? Del Estado. Porque hay la posibilidad de que el Estado ayude pues a mejorar el servicio de transporte aéreo. Digamos, todos los intentos que se han hecho en estas microempresas, Star Perú, el Burre, que viaja a algunas provincias, no han sido suficientes. Entonces, ¿por qué no mejorar el servicio de transporte aéreo? ¿Cuál es la razón? Si tú puedes hacer una inversión de 200 millones de dólares de los 20 mil que tiene de disponibilidad el Perú y poder hacer un servicio que los peruanos están demandando que sea mucho más justo. ¿Por qué no abrir? De repente hay limitaciones, hay barreras para ingresar a ese mercado. Habría que abrir el mercado más. Abrir con cielos abiertos y aprovechar los convenios de reciprocidad. Pero no tiene sentido, Jaime, incorporándose en una aventura de crear una empresa aéreo comercial en un segmento donde Ecuador pierde los subsidios a Correa. Venezuela, permanentemente. Aerolíneas Argentinas tiene pérdida diaria de un millón 600 mil. Ya no hay aerolíneas de bandera. En Brasil, Brasil tenía Baric, desapareció Baric. Hoy día se está haciendo la alianza con la otra aerolínea que existe en Brasil. Con lo cual, Brasil no va a tener aerolínea de bandera. ¿Cuál es el sentido? Es simplemente un sentido de un orgullo entre comillas. Cuando con ese dinero, con esos 300 millones de dólares, podríamos aprender a ampliar el programa de Juntos y dar una mejor atención a esa población. O eventualmente, como usted decía, este subsidio a los lugares a donde no llegan ahora los aviones. Digamos, subastar, dijo usted. Subastar el subsidio. Subastar el subsidio para que las... Digamos, eso es el aerológic y conozco mucho más sencillo. Que es lo más inteligente y nos va a costar menos, ¿no? Pero acá el remedio va a ser peor que la enfermedad. No hay una sola aerolínea estatal en América Latina que gane. Bueno, ya no sé, yo creo que ya con esto hemos... Ahora, esto es peligroso porque si esa es la lógica, vamos a ampliar a otros sectores. Se viene NAPU, se viene Petro Perú para explorar petróleo y todos aquellos sectores donde haya una posición de más del 60%, también vamos a empezar a crear empresas públicas. Es que este es el inicio. Son actividades distintas. Es que este es el inicio. A mí lo que me preocupa es el inicio. No, 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 no. No es así. Porque este, le repito, este proyecto ha sido presentado por Acción Popular, ¿no? Que ha sido tomado acertadamente por el presidente de la República. Queremos apoyar. ¿Por qué no hacer una línea aérea a favor de la población? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pueden decir que es un fracaso? Si es un modelo, tú sabes muy bien que ha sido propuesto, repito, por el gobierno anterior. O sea, ¿por qué para otras actividades ese modelo es bueno y para el servicio aéreo es malo? Eso no tiene ningún sentido. Ahora, un comentario. Ese estudio de factibilidad no pasa ninguna prueba de calidad. Ese estudio de factibilidad donde no hay mercado, no hay un estudio de la oferta y la demanda, está con datos desde 2009, ¿cuánto va a ser la inversión del Estado en la aventura que nos van a involucrar? ¿Quién es ese 40% para sentarse a ser socio de un Estado? ¿Qué inversión ya han hecho una inversión del mercado? ¿Han buscado qué inversores hay interesados para ser socios del Estado peruano? Decían que iba a ser cataño, pero ahora lo han suspendido. Bueno, ¿no va a querer invertir en una actividad? Yo ni Lezcano se lanzaría a invertir. No, lamentablemente no tengo dinero para invertir, pero creo que es una propuesta que se va a debatir en el Congreso. Una invocación que ese estudio tiene que estar adecuadamente sustentado porque, mi opinión, no lo pasaría un estudiante básico de administración. No, no podemos decir eso. No tiene ninguno. No he visto cifras, no he visto flujo. ¿Cuánto vamos a perder? ¿Cuánto vamos a subsidiar? No está en las cifras. Porque las aerolíneas no son rentables. Llegando a la zona de bajo costo, primero, ¿dónde están los inversionistas privados? Y segundo, ¿cuánto nos va a costar a todos? ¿Cuánto vamos a invertir? De acuerdo. Jaime, finalmente no podemos decir eso de que esto no ve ningún estudiante de derecho, por Dios santo, porque yo podría decir lo que se están oponiendo son pues lobistas de lo que no quieren entrar. Bueno, eso lo dice un economía. Pero yo también soy abogado y conozco el tema. Yo no soy economía, pero soy abogado y tengo experiencia en el Parlamento 10 años. Y hemos debatido una serie de cifras, Jaime, en Congreso. Este proyecto entra para hacer el debate técnico, económico, y legal. ¿No? Hemos visto los estudios en los proyectos de ley en el capítulo, digamos, la parte relativa a los estudios de costo-inversión, el análisis de costo-inversión de los proyectos de ley. Costo-beneficio. Costo-beneficio es para morirse de risa, son una burla, una burla. No hay ningun... El artículo... El Congreso, no hay ningún ingreso. ¿Cómo van a cobrar un proyecto de educación a lo cual? Lo que pasa es que hay oposición a veces en algunos temas, que es razonable, algunas veces son interesados, pero el artículo 60 de la Constitución está ahí de adorno. Entonces, el artículo 60 dice que el Estado puede, con este modelo, incluso con este modelo, donde hay capital privado, hacer actividad empresarial en las actividades que se tienen que hacer, donde es necesario. Todos los peruanos, si tú haces una encuesta, los peruanos dirán, sí, estamos contentos con los modelos que hay y con el servicio que hay en el servicio de Aero. La última experiencia fue la de TANZ, que se le cayó el avión en Chachapoya y se tuvieron que cerrarla. Bueno, pero aquí se tiene que... Y Aero Perú no pagó, digamos, a su víctima. Mi invocación que el Congreso... Sería un peligro público, una empresa... Un peligro público. Mi invocación es que el Congreso reflexione seriamente en lo que nos van a involucrar. Sí, ¿cuánto nos va a costar? Nos presenten el flujo y nos digan, miren, mes a mes vamos a comprar cuatro boens que cuesta cada uno 70, 80 millones de dólares, 320 millones de dólares, ¿cuánto vamos a subsidiar? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y qué vamos a dejar de hacer? ¿Cuánto...? Es de la peor forma de hacer inclusión social, no lo ayudan al presidente, no lo ayudan, no están aceptando al presidente. Yo veo que haciendo un estudio serio eso es absolutamente viable. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación a Alejandro Indacochea y a John Eliscano por esta discusión. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Chino Costa, presidente de Ciudad Nuestra, para conversar acerca de las iniciativas o las directivas, las órdenes dadas ayer por el presidente Ollantumana del Consejo Nacional de Seguridad y en general todo lo que se está diciendo o planificando en el tema de la seguridad ciudadana. Regresamos.